Señores, con nosotros el amigo, el hermano, una persona que yo le debo mucho, el periodista David Ruiz, quien es director de la página digital ERGenteRD. David, buenas noches hermano. Se me dio sentarme aquí. Yo te quiero vivo aquí hermano. Se me dio. Esto lo voy a apuntar entre las cosas que yo he logrado este año. David, este espacio es parte de eso. Ya porque le estábamos poniendo las letras. Las letras. Usted fue que me comentando que fue en tu casa que nosotros acordamos este nombre. Y yo te agradezco porque tú para mí, lo que a ti anorabas ha sido un consejero para mí. Y yo sé que con el consejo que tú me llamas. Hay que hacer camino. Es así. David, cuéntame qué te trae por aquí. ¿Me tiene algunos anuncios nuevos positivos que también son alentadores? Bueno, mira, tú sabes que nosotros desde el año 2017 dirigimos lo que es la página GenteRD.org. GenteRD ha logrado dos nominaciones al Premio Nacional de Periodismo Digital que organiza el Observatorio de Medios Digitales. Entonces nosotros hemos querido venir por aquí, aparte de darte la noticia, agradecerle a los jueces, agradecerle a Cristal Acevedo, que es la presidenta del observatorio. Y también hablar un poquito de ese compromiso que tenemos los periodistas con la ciudadanía de informarles y de fortalecer lo que son los medios digitales que son el futuro y el presente de la comunicación. Es así. Tú me decías en una ocasión que yo no hay programas locales, que los programas locales son nacionales. Ya a través de lo digital uno se convierte en nacional e internacional. Y ahora mismo, la gente que si no estuvieran tan ocupado con el San Givinim en Estados Unidos, estuvieran los amigos de nosotros comentando y enviando este programa. Sí, es así. David, ¿qué te motiva el lanzamiento de esa página hace unos años? Bueno, mira, tú sabes que yo he tratado de hacer un ejercicio ético. Inclusive muchas muchas cosas económicas no las hemos conseguido porque hemos tratado de ser éticos. Nosotros teníamos una página que se llama sdenorte.com, que era la página de referencia nacional de lo que sucedía en el municipio de Santo Domingo Norte. ¿Qué sucede? Cuando lo nombran como director de comunicación de la alcaldía de Santo Domingo Norte, nosotros decidimos que no podíamos ser jueces y partes, no podíamos estar dando la información de lo que sucede en Santo Domingo Norte sin atacar al ayuntamiento. Sí. Entonces, no tenía lógica que yo siguiera con ese dorte.com. Entonces, aplazamos ese proyecto ahí, iniciamos Gente RD. Ese proyecto, luego nosotros le pasamos los derechos a una persona que no insistió que quería comprarlo y finalmente lo dejó perder. Pero mientras tanto, nosotros hemos fortalecido la marca Gente RD. El año pasado, que es por el año que nos están nominando, nosotros estuvimos en Estados Unidos, estuvimos en Nueva York cubriendo lo que es el marco más grande del mundo. Cubrimos los eventos más importantes a nivel nacional. Hicimos entrevistas durante la pandemia, nos inventamos una sesión que se llamaba Cámara Zoom y comenzamos a entrevistar artistas de todo el mundo, gente que nunca pensamos que íbamos a llegar cerca de ellos y pudimos hacerlo gracias a la magia del Zoom que apareció en esos momentos. Es así. David, pero vi también que la página no tiene que ver con política, ¿verdad que no? Muy poco. A veces pongo algunas que otras cosas, pero es más para recrear, pero no... El norte de nosotros son sociales que por lo que nos están nominando, entretenimiento y hay una nominación muy especial que nosotros la aceptamos en esta ocasión porque no nos consultaron. En la primera entrega del premio nos llamaron y nos dijeron, mira, yo estoy nominándote como periódico digital de Santo Domingo Norte. Le dije, no, yo soy director de comunicación de la alcaldía de Santo Domingo Norte y se ve mal que un medio que nosotros le hemos dado una connotación nacional, esté nominado y se va a ver como que fue porque yo estaba en esa posición y rechazamos esa nominación. Bueno, pues ahora no nos consultaron porque no tenían que hacerlo y no han nominado como mejor periódico digital de Santo Domingo Norte y nosotros humildemente lo hemos aceptado. Qué bueno. ¿En qué día se dio el conocimiento? Será el 29, el 29 de este mes, ya el miércoles, el próximo miércoles, va a ser en el centro, el auditorio de Indotel que está ahí en la zona colombiana. Qué bueno. David, ¿y el equipo cómo se siente con ese reconocimiento? No, es que todos estamos contentísimos, no nos cabe la alegría en el pecho. Llega en un momento de relanzamiento, un momento en el que nosotros, a pesar de que tenemos responsabilidades como encargado de la página digital de CDN, nos llega en un momento en que nosotros necesitábamos ese empujón para seguir adelante y para saber que todo el sacrificio ha valido la pena. Sí, también David, he visto que la página siempre entra, el seguimiento, veo que tiene muchos seguidores. ¿Tú has trabajado bien en esa parte? Sí, nosotros logramos que la plataforma suba en Instagram, tenemos más de 40 mil seguidores en Instagram, tenemos más de 15 mil seguidores en YouTube, que es lo difícil que es conseguir seguir seguidores en YouTube y completar las horas de monetización y a través de ahí hemos logrado hacer muchas cosas. Y gracias a Dios, hoy en día, cuando se habla de entretenimiento, de sociales, de espectáculos, nosotros somos referentes importantes. Qué bueno. Aparte de eso, porque también hacemos los trabajos, contrastamos las informaciones, hacemos trabajos especiales, siempre visualizando el hacer un buen ejercicio del periodismo digital y en eso hoy vemos la policía que está, la policía nacional que está llamándole la atención a mucha gente que suben informaciones falsas sobre hechos delictivos, queriendo dañar esa institución. Bueno, pues ellos le están haciendo un llamado a esos medios. Miren, nosotros vamos a someter a la justicia a quienes estén difundiendo noticias falsas. Bueno, pues nosotros en ese sentido nos hemos cuidado mucho y hacemos un llamado a los medios digitales a cuidar sus medios. Cuiden sus medios. Antes de ustedes publicar una información, contráctenla, llamen a la fuente, investiguen y así eso no les va a suceder. Sí, David, vi también que en Baní, la Feria del Mango, tú la cubriste. Claro, no. Muy bonitos reportajes que vi que tú hiciste. Claro, nosotros fuimos a la duna de Baní. Sí. Fuimos a, anduvimos en una ocasión junto con el Ministerio de Turismo, toda la región sur, visitando los lugares turísticos, conociendo allí proyectos de turismo comunitario que a veces la gente no sabe que eso está en su país y que a veces vienen, tú ves que viene un vuelo y cogen una guagua para allá. Sin embargo, no saben que esa riqueza está en ahí. Qué bueno. David, este espacio es tuyo. Tú sabes que yo quise que... Finalmente, yo quiero llamar la atención de algo, ¿sí? Y no me puedo quedar callado porque cuando nosotros, nosotros esta entrevista debió ser a las 7, ¿sí? Y salimos a las 6 y media de Sabonapetida donde vivimos y lamentablemente nosotros nos encontramos con un tapón cruzando el puente. Y te voy a decir una cosa, me parece que el municipio de Santo Domingo Este no tiene alcalde. No tiene, la DGC parece que no está presente en el municipio de Santo Domingo Este. Porque no es posible que sin dañarse un vehículo, sin un charco de agua, sin nada que lo justifique, tú dures 40 minutos sin moverte ni siquiera un ápice en la avenida Charledo. Yo creo que quiero, a través de este programa, que lo ven mucha gente, llamar la atención sobre eso. No es posible. Es un país que busque el desarrollo. Hace Santo Domingo, yo también aquí en Santo Domingo Este, yo hice un llamado ayer que yo casi no frecuento llamar al gobierno de la mañana y al sol. Y ese fue un hombre de mi llamada que hice ayer. Me decía el coronel de Santo Domingo Norte que es que falta muchos agentes de la DGC. Digo, pero entonces pida que le traigan más. Y esa es la situación. David, cuenta siempre con nosotros. Yo me siento contento y feliz porque sé que es un proyecto mío también y sé que ya tú tienes un... tú también eres reconocido, hermano, por esa parte. Yo te felicito. Tira para adelante. Yo soy una hechura tuya. Gracias, hermano, por el espacio. Y déjame decir una cosa. Yo también he aprendido muchas cosas de ti. Porque ese empeño, inclusive este programa tiene que ser el más honrevo de Santo Domingo Norte. Yo no como pausa, ¿no? Es el programa que más tiempo tiene en el aire. Y no salgo. No, Santo Domingo no. Vamos, de la provincia de Santo Domingo, si nos ponemos a investigar, este tiene que ser el programa más viejo, el programa que más ha perdurado en el tiempo y además el que más aporte ha hecho a la democracia, porque tú traes aquí a otro mundo. Azul, el verde, pobre, rico. Y nunca ha pasado factura, hermano, a nadie. Nunca. Eso es lo bueno. Por eso llega la benicia. ¿Cómo te sientes con el alumno? Bien. ¡Qué bueno! David, cuenta con nosotros. Te felicito, hermano. Tira para adelante y yo contento y feliz de saber de que tú estás subiendo un perdaño, hermano. Eso es un hermano, un amigo. Que es un proyecto que es mío también, hermano. Así es. Gracias, David. Tira para adelante. Saluda el equipo. Me saluda a tu esposo y los niños. A ustedes, hasta a otra entrega en su espacio televisivo comentando lo que pasó. Sean felices y bye-bye.